Este tema que hemos estado trabajando y se llama y se titula Vamos a bailar, este es un sabroso carnavalito Ay wey, este es un tema de éxito Vamos a llenar la pista con este rico carnavalito ¿Dónde está el carnavalito? El cambio ha llegado Tu quito en la función Tampoco loco, loco, loco para el pecho y el pequito Tú y no, 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 no Está cayendo la pista con este hueso pesito Más plato, no, 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 no Y Cholita, llegando hasta acá Se llama carnavalito Deña Micholita Publicidades, Karen Puma Guapos, guapitos Llegaron Pegajoso, pegajosita Me hizo un pequeño Para los whips Quebradillo, o agua queñito Parantes por siempre Quebradillo, para el perro Y el funcio, para el pigazo Y esta nena, quebradillo Para el famoso braño Para queñito, para el puño Para queñito, chéterito Para bailar Para queñito, para el plavo Y se vuelva por picor Pegajoso, Pérez Dos pegajositas Ya está para todos Los huecos y las redes Son con ticos El cana, ese es el plan La nita, cara y popa Sobalba, quiera Marifermillas, fantasma Rocco, milito, lo quejompa Marifermillas, lupita Quintiños, locos La chingas Quieres La organización La banda Saludos para Mi esposa Rocío La organización K47 Cobra Activos Los cárceles De tal estrés Carnaval Baila y saber Queña Micholi Filmación Llegando hasta el carnaval Filmación De Guadalupe Cholita Y ya no te ciesca Bata Quebra Otra casa Pequeña Para cantar El quitar Con procesador Con carnaval Listo para bailar Los chicos Parte presente Queño A Chocopaluki Queñito Toda la guapadita En Boloja Humahuaca Queñito Toda la organización K47 Para Humahuaca Vamos los solideros Solideros Efe El queñarango En Boloja Navalito Para bailar Bailar Viene bonito Viene bonito No es de jabón Y de jorea La La pinta La banda Chugona Es una voz En cumbra Clican De rey De rica En raro Chican Flanca Peloso Cascos Chican Chiquite Chorita Bínico No te encantaría Un futuroso Por favor Dice la voz De Lidia María Para el chavaco Los parrenderos Échale de tu Dice para el patachillo Y un del camarón Ahí te va a echar Parra Dice contigo Dice con la voz De ardilla Para el bojo Y todas las zonas De ardilla Pate chica Pate el sabor Dice la organización Dice Locos Valle Marujas Pensa Locos La panquerita Ya se va Bonito De el pichón La banda De De el cindy Esa noche Se va Amigos Bueno Bueno Pues ese bonito Tema De el cindy De el cindy De el cindy De el cindy Gracias.